Radio, Televisión, Gabinete de Prensa, Internet, Publicidad, Marketing, Eventos, Pro, San Roque. Sigue Canal San Roque Televisión en la web sanroque.es. Toda la información, la televisión en directo y la actualidad del municipio en multimediasanroque.com. Empresa multimedia de San Roque. Mucho más de lo que te imaginas. Canal San Roque, Radio Televisión Municipal. Canal San Roque, Radio Televisión Municipal. Canal San Roque Radio, 89.6 FM. Canal Deportivo. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al Tiempo de la Información del Deporte. Enseguida vamos a comenzar a repasar lo más destacado en esta jornada, que está marcada con la inauguración de la Feria Internacional del Turismo, FITUR, en Madrid, en la que San Roque tiene presencia importantísima, muy importante de relevancia en esta nueva entrega de FITUR. Sobre todo porque se han presentado diversas actividades, vídeos, en los que San Roque, una vez más, impulsa el intenso calendario deportivo y turístico durante este año que acaba de iniciarse de carrera presente y futuro. Lo primero de todo ello, el Torneo Internacional de Polo, que exhibe en FITUR su fortaleza como gran evento deportivo y de ocio del verano en Andalucía. Comenzamos, por tanto, hablando de esta gran noticia que es de nivel de Órdago, Santa María Polo Club Soto Grande en San Roque impulsa un intenso calendario deportivo con 15 competiciones entre marzo y octubre. En el acto de este miércoles, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, también se presentó el calendario del concurso nacional de saltos que acogerá el Santa María Equestrian Club. El primero de los cuatro eventos en agenda tendrá lugar del 7 al 9 de febrero y se consolida como nuevo referente hípico en Soto Grande. Un Torneo Internacional de Polo de Soto Grande que se presentó este miércoles, ya su 49ª edición en la Feria Internacional de Turismo FITUR. Inaugurada en Madrid, el presidente de Santa María Polo Club, Antonio Ortiz, fue el encargado de exponer las líneas maestras y las fechas en las que tendrá lugar esta competición, una de las cuatro más importantes del mundo de este deporte y uno de los eventos de ocio y turismo más relevantes del verano en Andalucía. No en vano, la Consejería de Turismo y Deporte lo ha incluido en el Plan de Acción de Promoción Turística para este 2020. La presentación del torneo, que tuvo lugar en el stand de la Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, contó con la asistencia entre otras autoridades del presidente de esta entidad, Juan Luzano, y del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, municipio que, por cierto, alberga las instalaciones del Santa María Polo Club. Antonio Ortiz adelantó que el 49º Torneo Internacional de Polo se va a celebrar entre el 24 de julio y el 30 de agosto. Estos eran cinco semanas ininterrumpidas de competición al más alto nivel. Y es que a esta cita anual acuden algunos de los mejores jugadores de polo mundial y más de 20 equipos con jugadores de múltiples nacionalidades. La competición se divide en tres trofeos, las copas de bronce, copa de plata, copa de oro, título este último incluido en el Grand Slam. En su discurso, el presidente de Santa María Polo Club puso la vista en el 50 aniversario del Torneo Internacional de Polo el próximo año, que a su juicio demuestra la consolidación de este evento como referente en el deporte y el turismo. Cada verano recibe miles de visitas, tanto de aficionados como de turistas, que quieren disfrutar de la espectacularidad y la belleza de los caballos, pero también de la amplia oferta de ocio que acompaña cada tarde a los partidos como tiendas de moda, gastronomía, conciertos, una de las grandes novedades el año pasado y que quieren continuar o atracciones para los niños. Antonio Ortiz recalcaba que la actividad del Santa María Polo Club genera un impacto económico de 10 millones de euros en la comarca del campo de Gibraltar y es dinamizadora, dijo, del turismo de alto standing, constituyendo un referente de lujo y exclusividad en la Costa del Sol. Por otro lado, el presidente puso en valor la apuesta del club por la diversificación y también el que se desestangue para optimizar instalaciones, como es el caso de la puesta en marcha del Santa María Equestrian Club para competiciones hípicas. En ese sentido, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, anunció hace unos meses, tras visitar el Santa María Polo Club, que el Torneo Internacional de Polo formará parte del Plan de Acción 2020 de la Consejería de Turismo y Deporte. La inclusión supondrá que este torneo pueda estar presente en todas aquellas ferias de promoción a las que acuda el Gobierno autonómico a lo largo del año. Esta decisión supone un reconocimiento a la relevancia del evento como referente turístico para Cádiz y toda Andalucía a la altura de otros acontecimientos deportivos como el Campeonato de Motociclismo de Jerez o el Campeonato de Golf de Valderrama. Antonio Ortiz agradeció además expresamente el apoyo institucional de la Junta. Las cifras avalan la importancia del Torneo Internacional de Polo y su impacto de alcance mundial. Por ejemplo, en la pasada edición informaron sobre este evento más de 200 medios de comunicación en algo más de 1.000 noticias con una audiencia potencial de más de 200 millones de personas. Más allá del Torneo Internacional de Polo, Santa María Polo Club acoge otras 15 competiciones a lo largo de la temporada que arrancará en el mes de marzo y se va a prolongar hasta octubre. El 18º Memorial Conde de Guaquí, que va a abrir el calendario especialmente intenso en primavera y en verano con torneos prácticamente todos los fines de semana. En abril se van a disputar el ya clásico José Ignacio Domecq, el memorial, y los torneos de primavera y Santa María. En mayo será el turno del Andrés Parladé y el torneo de los restaurantes. En junio se anuncian los memoriales Doña María de las Mercedes y Conde de la Maza, la Copa Patrick Hermès y la Copa de Jerez de Polo. Ya en julio el memorial Enrique Zobel, otro de los clásicos de la temporada y también otro de los grandes aciertos, el Women's Polo Tour. Tras el 49º Torneo Internacional de Polo, desde finales de julio hasta final de agosto, se celebrará en septiembre el Campeonato de Andalucía y en octubre el torneo de cierre de temporada. En el acto de este miércoles, en Fitur, también se presentó el calendario del concurso nacional de santos que acogerá Santa María Cuestrian Club. El primero de ellos tendrá lugar del 7 al 9 de febrero, más próximo de la fecha. Las restantes citas se van a celebrar del 23 al 25 de julio, del 13 al 15 de agosto, y ya para cerrar del 9 al 11 de octubre. Santa María Cuestrian Club es un nuevo centro ecuestre que nace con la vocación de exclusividad, aportando unas instalaciones que cumplen con los exigentes estándares de calidad deportiva y funcional, lo que convierte en un nuevo referente, la hípica en San Roque, la urbanización sanroqueña de Soto Grande. Santa María Cuestrian Club se ubica en Puente de Hierro y ocupa una superficie aproximadamente de 50 hectáreas. Su aspiración es albergar las más importantes competiciones de saltos de obstáculos y ser un espacio para el entretenimiento de jinetes de todo el mundo a lo largo de todo el año, dadas las posibilidades que brinda el recinto y las propicias condiciones climatológicas de las que disfruta este enclave también en invierno. Noticia de portada, este gran evento que va a comenzar en breve con los cuatro eventos en agenda que tendrá lugar del 7 al 9 de febrero y que se va a consolidar como nuevo referente hípico en Soto Grande el concurso de saltos nacional que va a acoger el Santa María Cuestrian Club, pero obviamente también las 15 competiciones deportivas entre marzo y octubre que va a acoger el Santa María Polo Club en Soto Grande, en San Roque. Continuamos el recorrido, las noticias del deporte. Canal Deportivo Para ello nos vamos a dar una vuelta a la previa de la categoría de primer andaluz en el grupo gaditano y partidos en este fin de semana que ya está a la vuelta de la esquina. El fútbol en la competición de primera andaluza en el grupo gaditano regresa este domingo al municipal Alberto Umbría donde el conjunto del Club Deportivo San Bernardo va a recibir a la Roteña en un encuentro de dinámicas similares. La bola va a empezar a rodar el domingo a partir de las 12 de mediodía. Va a dirigir el choque el colegiado gaditano Muñoz Orihuel al duelo en la parte media alta de la tabla en la jornada 19 entre el noveno clasificado el Sanber de Oscar León y el conjunto de la Unión Deportiva Roteña que está décimo en la tabla los dos empatados a 26 puntos en la escuadra amarilla. El Sanber quiere revertir la situación de resultados en los que ha sumado 5 puntos en los últimos 5 encuentros. La victoria se le ha tragantado últimamente a un San Bernardo que no gana desde la jornada decimocuarta en la que se enfrentaba en casa al conjunto del Chiclane Industrial y la que ganó por 2 a 1. A partir de ahí derrota 2 a 1 en la menacha ante el filial de Algeciras empate a 1 en casa frente al Balón de Cádiz el partido además estuvo bastante bien pero eso faltó finalmente ganar los 3 puntos en casa muy necesarios mismo resultado de empate a 1 en su salida al campo del Bazán Grupo de Empresas para terminar perdiendo ante el conjunto del Chipiona al Club de Fútbol en su segundo desplazamiento consecutivo del calendario y ante el que es el colista de la clasificación. Ahora el San Bernardo regresa a su templo al Alberto Umbría con el objetivo principal en esta segunda vuelta del curso de hacerse fuerte en su campo así lo ha destacado el técnico del conjunto amarillo Escarleón quien ha hablado de la previa del partido que los va a medir a una unión deportiva roteña que llega en una dinámica de resultados muy similar a la de su equipo Enseguida vamos a escuchar las declaraciones del entrenador el preparador del conjunto del Club Deportivo San Bernardo Oscar León con la última hora antes del partido todavía queda dos días por delante para preparar intensamente el choque ante la unión deportiva roteña lo escuchamos Buenos días pues mira este fin de semana contra la roteña que está ahí metido en la misma zona que nosotros al final estamos con las mismas dinámicas del quinto al décimo tenemos las mismas dinámicas de ganar empatar y perder y bueno pues el primero que enlace tres victorias seguidas pues se meterá se meterá arriba al final nosotros miramos por nuestro objetivo y no podemos distraernos de él que que están los 40 puntos lo antes posible seguir manteniendo la tónica la primera vuelta de hacernos fuertes en casa hacer sufrir a los equipos en casa y bueno pues nos queda la asignatura pendiente de que tenemos que ser más competitivos fuera de casa y tenemos que resguardar más los resultados y puntuar todo lo posible fuera de casa porque al final es lo que marcará la diferencia para el domingo pues en principio tenemos las bajas de Edu y Acevedo por sanción y el resto de la plantilla pues está casi al 100% ya gente como Rubén que viene de la lesión pues está cogiendo ritmo Angel esta semana vuelve a estar disponible y bueno pues iremos con todas las garantías de enfrentarnos a la a la Roteña que que es un equipo muy similar al nuestro tiene mucha calidad arriba son muy muy intensos y bueno se prevé un partido trabado eh al ellos disponer de de un campo mucho más grande que el nuestro pues eh estaremos todos más juntitos más cerca y y a ver quién es el primero que que mete y y puede despegar un poquito las palabras del técnico del club deportivo San Bernardo la previa del choque que va a comenzar a las 12 del mediodía en el municipal Alberto Umbría y que además eh antes del inicio los prolegómenos del partido en el Alberto Umbría se va a rendir homenaje a la asociación de pensionistas casi jubilados de estación de San Roque como ya es habitual cada vez que juega en casa con motivo del 50 aniversario de la entidad el 50 cumpleaños de nacimiento de la entidad del club deportivo San Bernardo se ha rendido homenaje a distintas asociaciones personas que han estado y están vinculadas estrechamente al San Bernardo canal deportivo y que partidos van a deparar en esta 19ª jornada del curso segunda vuelta segundo partido de la segunda vuelta en esta categoría todos los encuentros se van a jugar el domingo con estos horarios y escenarios el Ciudad Jardín recibe a la 1 perdón este es el en cuanto a división de honor andaluza luego lo daremos en la categoría donde juega el club deportivo San Roque ahora sí vamos ya con los escenarios naturales para esta nueva jornada también que cumple la 19 entrega ya de 19 capítulo 19 no capítulo en competición ahora sí todos los partidos se van a jugar el domingo a las 12 menos cuarto va a arrancar el recreativo portuense algeciras club de fútbol B 5 de la tarde para Chiclán Industrial y Balón de Cádiz mismo horario para el Jerez Industrial Bazán club de fútbol 4 y media para el Barba Techipiona el San Bernardo como ya sabes reciben en casa en el Alberto Umbría a las 12 a la Unión Deportiva Roteña 4 y media para el Tesorillo que recibe en la Era al Trebujena Villamartín en casa juega ante el Bejer Balompié en horario de las 4 de la tarde media hora más tarde a las 4 y media arrancarán dos partidos el Ubrique Unión Deportiva el Torno 2009 y Tarifa en el López Púa Puerto Real partidazo este la tabla de clasificación está así después de haberse disfrutado la jornada número 18 Jerez Industrial 45 puntos es el líder segundo Puerto Real con 40 puntos 31 suma el Balón de Cádiz que es tercero cuarto Ubrique Unión Deportiva nos vamos un poquito más abajo donde está el Tarifa que el séptimo con 27 26 suma Villamartín noveno Roteña con 26 al igual que el San Bernardo y ahí ven como hay tres equipos empatados a los mismos puntos 23 suma el Chiclana Industrial un décimo Chipiona duodécimo escapa de momento de la quema el Tesorillo que remonta el vuelo 20 puntos décimo tercero en la zona ya de descenso ahí rozándola empatado con 19 puntos el Recreativo Portuense marcando esa frontera con la zona roja hacia segunda Andaluza Barbate Algeciras Bazán y Bejer Balompié Canal Deportivo Canal Deportivo nos metemos ya de lleno en segunda Andaluza y partidos también de liga en esta nueva jornada que también se cumple la número 19 capítulo 19 el segundo encuentro de la primera vuelta del campeonato donde tenemos a un guadiaro líder por méritos propios hablaremos de ello enseguida lo dicho vamos ya vamos ya con la previa del club deportivo guadiaro que recibe no visita al cañorrera en esta nueva jornada ya lo recibía en el segundo partido de la primera vuelta el guadiaro que quiere seguir el recién estrenado año como acabó 2019 después de derrotar 2-3 o 3-2 al filial del jefe deportivo el conjunto que entrena Sergio Mena ha rubricado una de las mejores primeras vueltas de su historia ocupando un meritorio primer puesto con 48 puntos este domingo buscará el triunfo fuera de casa en el segundo encuentro de la segunda vuelta del curso en segunda andaluza que los va a enfrentar al club deportivo Caño Herrera décimo en la clasificación partido que dará comienzo a partir de las 5 de la tarde y lo va a dirigir la colegiado gaditana Zoila González Vargas La escuadra Granota ejerce de visitante la jornada 19 del curso en el grupo gaditano de Segunda Andaluza en la que se mide a un peligroso Caño Herrera el conjunto al que logró vencer 9-0 y la primera vuelta en el Municipal de Unión todo le pilló a contrapié equipo que bueno logró el ascenso por la vacante de otro de un equipo de uno de los equipos de este grupo y llegaba el ascenso llegaba desde tercera andaluza bueno luego nos han ido reforzando han ido cogiendo un poco más de fuerza han ido cuadrando todas sus demarcaciones y ha ido mejorando notablemente durante el curso por ello la escuadra de San Fernando entrenada por Juan José Misa intentará desquitarse de aquella derrota sufrida ese nuevo a cero en aquella segunda jornada del campeonato superando a un conjunto guadiereño que está cuajando una gran competición hemos hablado con el conjunto con el entrenador del conjunto del guadiaro Sergio Mena que ha valorado en la prioridad del encuentro que se miden a un buen equipo que ha sacado muy buenos resultados en casa la mayor parte de los puntos 21 puntos que atesora lo ha somado en el Manuel Castro de San Fernando ahora mismo vamos a escuchar las palabras de Sergio Mena mi amigo pues mira afrontamos el partido consideramos que es un rival complicado que ha sacado la mayor parte del punto que tiene ahora mismo la clasificación en su campo jugando como local y bueno es un equipo que es de San Fernando el Caño Herrera que tiene jugadores veteranos también tiene jugadores jóvenes de las categorías inferiores de San Fernando etcétera y bueno nosotros afrontamos el partido pues con muchas ganas queremos seguir prolongando la buena racha de los resultados que llevamos y bueno es decir que la única baja que tenemos para el partido es Alberto que se encuentra de viaje y no podrá estar disponible y el alta es que recuperamos a Miguel Tirado después de una semana lesionado por un golpe que tuvo en el hombro en el partido anterior al al de Jerez y bueno ya te digo que el equipo está trabajando muy bien el equipo está con la moral alta el equipo está convencido de sus posibilidades más después del buen partido que hicimos el otro día contra Jerez y bueno vamos allí sin confianza sin relajarnos y a tratar de seguir como te he dicho anteriormente con la buena racha sobre todo disfrutar que es lo que está haciendo también el equipo de Sergio Mena haciendo un buen fútbol en todos sus partidos un equipo de Sergio Mena que puede afirmar e insistimos en haber cuajado una de las mejores primeras vueltas de su historia en esta categoría los de Granota han dado en este curso un paso al frente respecto a anteriores temporadas muestra del buen hacer de los de Guadiaro en este primer tramo del campeonato es que se encuentran con un buen colchón de puntos a favor con respecto a sus rivales más inmediatos con 16 encuentros ganados invicto en casa y solo dos derrotas el Guadiaro en las 18 jornadas del campeonato de disputadas hasta la fecha acumula un bagaje goleador positivísimo ya que con 62 goles 62 tantos anotados superan con creces evidentemente los 15 que ha encajado vamos ahora a repasar los emparejamientos los cruces de esta nueva jornada número 19 19 ya segundo encuentro de la segunda vuelta en el grupo galitano de segunda andaluza canal deportivo todos los partidos se van a jugar el domingo en distintos horarios a las 12 del mediodía arrancará el Cruz Roja Jerez que se va a medir en casa frente al San José Obrero el Radio San Luqueño vuelve a casa va a jugar ante el Rivera a las 4 y media 12 de mediodía para dos partidos el Caño Herrera como ya saben ante el club de Boteo Guadiaro y el Jerez deportivo B que va a recibir en casa a la espera club de fútbol a las 12 y media está fijado el horario del partido estrella portuense los cortijillos 4 y media para el Alcalá del Valle Divina Pastora 5 de la tarde Algaida Medina Balompié el Racing Club portuense que ejerce de local ante el San Fernando B un partido este a las 4 de la tarde 12 de mediodía para el Gédula Juventud Sanluqueña de la tarde Canal Deportivo Sigue Canal San Roque Televisión en la web sanroque.es Toda la información, la televisión en directo y la actualidad del municipio en MultimediaSanRoque.com Empresa Multimedia de San Roque, mucho más de lo que te imaginas Canal San Roque, Radio Televisión Municipal Cerca de ti Canal San Roque, Radio Televisión Municipal Canal San Roque Radio, 89.6 FM Canal Deportivo Mañana estaremos ya con la previa del partido que va a disputar el conjunto del Club Deportivo San Roque que viaja hasta tierras onubenses para medirse al conjunto filial del decano de fútbol español Es el Atlético Nubense, partido que está fijado para el domingo a las 12 del mediodía en la ciudad deportiva decano de fútbol español en Huelva Encuentro correspondiente a la decimonovena jornada en División de Honor Andaluza en el grupo primero todos los encuentros se van a jugar en la jornada dominical con unos cruces que tiene su aquel en Ciudad Jardín que recibe en casa el Atlético Algabeño a la 1 del mediodía 12 horas para la Cristina Cabecense Torre Blanca en casa jugará ante el Espeleño a las 12 del mediodía misma hora para el Chiclana Club de Fútbol San José y el Atlético Nubense Club Deportivo San Roque Aroche Alcalá empezarán a jugar a partir de las 4 y cuarto en el Estadio San Mamés de la Sierra Onubense Casa de la Roche, Castilleja vuelve a casa para jugar ante el Viso Derby Sevillano a las 12, 12 también para el Guadalcacín Tomares y 12 del mediodía también para el Encuentro, el Choque, La Palma Club de Fútbol, Agrupación Deportiva Cártala Ya la previa del partido hablaremos en los próximos informativos en el próximo informativo ya de cara a ese encuentro se va a jugar el domingo a las 12 vamos a terminar hoy hablando de ciclismo de los Dalton de María del Carmen sabe de la que ha comenzado 2020 a lo grande la ciclista de los Dalton vuelve a reivindicarse en este inicio de curso 2020 en su categoría Promesa Femenino en la que ha logrado la segunda posición en la clasificación general del séptimo Rally Guerrero Bike que es la primera gran cita del Provincial Apertura de Cádiz Rally BTT que se ha celebrado en el Puerto de Santa María este domingo no queremos dejarlo pasar pues Avedra y Gabriela García por su parte también compañera de equipo destacaron ya en 2019 subiendo al podión del Circuito Provincial de Cádiz en sus categorías Promesa Femenina y Cadete Femenina respectivamente Ha sido un fin de semana bastante positivo así lo hablaba ayer el coordinador de los Dalton Oliverio Ortiz un buen momento dijo además de ciclistas de los Dalton que viajaban desde muy temprano hasta el Puerto de Santa María en un autobús fletado por la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de San Roque para tomar parte en el inicio del periodo competitivo donde los deportistas sanroqueños han llegado en muy buenas condiciones físicas y técnicas los nervios, aflos de piel los naturales obviamente la primera cita de competición del curso fueron evidentes pero sobre todo para los nuevos chicos que se han incorporado esta temporada a la entidad de los Dalton ha sido una experiencia muy positiva ya desean repetir los chavales lo antes posible así la expedición de los jóvenes ciclistas regresaba a Tarraguilla con buenas sensaciones sobre todo María del Carmen Samedera Promesa Femenina que obtuvo ese segundo puesto en la clasificación general ahora monitores y ciclistas han de continuar perfilando detalles tácticos que necesitan trabajar para que puedan ir acortando tiempos desde el club desean que todos los canteranos vuelvan a superarse en este año 2020 optando por las primeras plazas de la provincia de Cali la próxima cita será ya ahí en la vuelta de la esquina ya está en el calendario 2 de febrero en Puerto Real una nueva oportunidad para todos los Dalton para los Dalton de sumar puntos en el circuito de apertura de Cádiz BTT y desde la Federación Andaluza de Ciclismo han informado que ya se ha convocado a todas las categorías que entrarán en juego en el Pinar del Almendral organizadas en diversas mangas y sobre circuitos diferentes adaptados a las distintas edades y niveles de los participantes la jornada va a arrancar a las 10 de la mañana con la puesta en marcha puesta en escena de los más pequeños para ellos para las escuelas se dispondrán de dos trazados uno de 850 metros para promesas y otro de algo más de un kilómetro para principiantes e infantiles a partir de cadete y hasta máster 60 habrá otro circuito 5 kilómetros y medio que van a disfrutar en dos mangas una central para másters y féminas y otra manga final para las categorías masculina cadete junior sub 23 y elite al igual que en 2019 existirá una clasificación por clubes que irá actualizando tras cada prueba celebrada así las escuadras que participan en este circuito podrán ir siguiendo las evoluciones de la competición marcarse sus objetivos a nivel de grupos por último los participantes nacidos en 2014 o años posteriores podrán realizar juegos y gincanas bajo supervisión de personal de la organización en la prueba no se van a tomar tiempos como ya es habitual ni tampoco se va a realizar clasificación alguna para este tipo de participantes una vez finalizado el circuito provincial se va a otorgar un diploma conmemorativo a los ciclistas en la categoría por otra parte desde el club ciclista se recuerda el de los talton que el próximo 10 de mayo será domingo se va a celebrar en casa aquí en Taraguilla en San Roque la última prueba del circuito provincial de Cádiz donde van a participar aproximadamente 350 ciclistas será la mejor oportunidad que pueden brindarle a sus canteranos a los la savia nueva y otros que van a entrar a buen seguro poder triunfar en su propia zona de entrenamiento noticia que también pueden ver en la página web municipal sanroque.es junto a otras de esta jornada de ámbito deportivo también de otra índole en sanroque.es y a través de las redes sociales donde también tenemos presencia en servicio público hasta aquí la información del deporte hasta aquí canal deportivo por hoy volvemos ya en los próximos servicios informativos en otro canal deportivo con otras noticias de importancia de cara al fin de semana canal deportivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!